hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estaré hablándote sobre el chat gpt qué es y por qué todo el mundo habla de ello y es por eso que te invito a llegar a la parte final de este vídeo este chat fue entrenado en un conjunto de datos masivos de texto para poder generar respuestas similares a las humanas en cuanto a indicaciones el chat gpt se lanzó en noviembre del año 2022 este chat es un modelo de inteligencia artificial que utiliza el aprendizaje profundo para generar texto similar al humano en función de las indicaciones de usuarios como nosotros funciona al predecir la siguiente palabra en un texto determinado según los patrones que ha aprendido de una gran cantidad de datos durante el proceso de entrenamiento en este proceso de entrenamiento es donde ocurre lo increíble o lo interesante open inteligencia artificial alimenta el chat gpt con una gran cantidad de datos de texto y luego usa esos datos para tratar de predecir cuál debería ser la siguiente palabra en función de los ejemplos que se le dieron la inteligencia artificial evalúa esas predicciones y hace ajustes finalmente el chat gpt llegó a un punto en el que sus predicciones fueron lo suficientemente buenas como para generar respuestas similares a las humanas sin embargo es importante saber que el chat gpt no está actualizado constantemente no está actualizado sobre los eventos actuales al momento de escribir en febrero de 2023 el conjunto de datos de la versión actual de chat gpt sólo llega hasta el año 2021 porque todo el mundo habla de ello es seguro decir que chat gpt tendrá más impacto en la persona promedio que dal e2 las principales empresas incluidas microsoft y google ya están integradas a la tecnología de open inteligencia artificial o trabajando en sus propios competidores todo esto tendrá un efecto muy real en la forma en que interactuamos conjunto a la web un dato curioso es que gpt significa transformador pre-entrenado generativo por cuánto tiempo el servicio de chat gpt será gratuito este chat gpt es de uso totalmente gratuito para cualquier persona que tenga una cuenta en el sitio web de open inteligencia artificial se dice que a partir de los primeros meses del año 2023 no hay límites de uso en la versión gratuita del chat gpt sin embargo existe un plan de suscripción chat gpt plus el chat gpt guarda datos según la inteligencia artificial no guarda datos de interacciones individuales y bueno amigos de esta manera hemos llegado a la parte final de este vídeo no olvides suscribirte darle like comentar y activar la campana de notificaciones hasta la próxima